El día de hoy les traigo un juego que la verdad lo he querido jugar mucho tiempo Vamos a jugar nueva partida porque ya he jugado este juego y pues todo... Todo se ha ido a la mierda Eh, ok Como pueden ver estoy en un avión Este de ahí es mi hijo Que no sé la verdad como coño tengo un hijo Es que a veces hago las cosas sin darme cuenta Vamos a coger esto Cogemos el libro For Timmy Vale, o cola Ok, ok, ok Eh, estoy en un avión Es que los aviones a mí me dan miedo, amigo No sé, tengo miedo de que empiecen a caer hacia abajo Vale, estamos en el cielo, amigo Ah, ya empezó, ya empezó Timmy, Timmy, no tengas miedo Acá está tu mamá Creo que soy hombre, no sé qué coño soy Ok, se están hoy toda la mierda, se están hoy toda la mierda Timmy, no me sueltes el puto brazo Y... Timmy Timmy, no te mueras Nos hicimos mierda Ok Ay, no Ay, no Oye No, es que esto es increíble, amigo Mira, hoy conocí a mi hijo Y el mismo día me lo roban Vamos a poner manos a la obra Vale, vamos a ir looteando todo esto Aquí tenemos a una mujer que está ahí Le vamos a... Nos salimos del avión Ok Ay No tengo hambre Agradece que no tengo hambre No puedo abrir las maletas Oh Oh, interesante, amigo No sabía que se podía hacer eso Ok Ok, ya Ya ¿Qué? A ver Lo que tenemos que hacer ahorita Es encontrar un lugar para poder quedarnos ahí Y pues, prácticamente que sea nuestra base Oh, acá hay una Vale, 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 vale Aquí tenemos unas mini casitas Ay, Dios Aquí alguien vive Vale, esos son los bichos que dije Hay que tener cuidado de esos bichos Vale, me voy de aquí, me voy de aquí Vale, vámonos de aquí Lo que quiero hacer ahorita Es encontrar el río, ¿vale? El mar Oh, perfecto Acá está Ok, acá está el río Ay, Dios ¿Qué es esto? Son pecaditos Ok, no, no Son pescadotes, amigo ¿Son tiburones? Son tiburones Esto es un poco triste Joder Yo que estoy en contra de las cosas De los animales, perdón Comida no nos va a faltar ¿Se puede comer? Amigos, están enormes estos chicos, ¿eh? Uy, no, no, no Justo ahora acabo de descubrir un miedo No me pienso meter al agua ahora, ¿eh? O sea, quería meterme a nadar Porque quería saber qué se sentía Pero ahora sé que estas cosas viven ahí No, yo por ahí no me adentro Vamos caminando por el bosque Mira, allá hay muchos maletines Hay muchas maletas, perdón Maletines, digo Creo que maletines y maletas es lo mismo Es que, es que, es que no sé nada No sé si los alcanzaron a ver Pero estaban correteando por aquí, ¿eh? Uy, 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 uy Aquí va a correr sangre, amigo Aquí va a correr sangre Y siento que va a ser más la mía, la verdad Eh, a ver Espera, espera, espera Necesitamos Necesitamos hacernos una fogatita para la noche, ¿vale? Así que vamos a, vamos a buscar palitos Para hacer fogatitas 26, oh Palos, palos y ojo Tengo que buscar un chingo Venga Ok, el día de hoy va a ser busquida Busquida, digo Vale, señor árbol Señor árbol, lo siento mucho La verdad yo estoy en contra de los Uy, tantas hojas gratis A morir Estoy talando un árbol Estoy talando un puto árbol Oh, no, oh, no, oh, no Oh, my ¿Qué coño es eso? A ver, allá adelante no sé si ve ¿Es un ancla? ¿Es la ancla del Titanic? Oye, esto es enorme Mira, más allá hay algo, eh No, acá hay más tiburones Bueno, vamos a llevarnos comida Hola Lo siento, crack Voy a cuidar de tus hijos Y después me los voy a comer No, no, no No te lo tomes a mal, eh Hostia ¿Pero qué pasó ahí? Pero, pero este tipo ¡Hala! Cortamos esto A ver, espérate ¿Cómo corto esto? Cortamos esto ¿Cómo corto esto? No me digas que no puedo comerme al tiburón No, pero qué es esto No, esto es carne A ver Tal vez tengo que agacharme No, pero no puedo Creo Ay, Dios Es que los pajaritos vienen como que Brian, cómeme Voy a llevarme la cabeza del tiburón Solo porque está muy kawaii Está muy linda, chula, hermosa Es que mira esos dientes tan guapos Y ese ojito Es que el ojito está preciosísimo, la verdad Eh, construimos Palito Perfecto Ok Me falta Me faltan Cuatro, cinco, seis Me faltan tres piedras Vale, aquí tenemos piedra Ay, ¿qué es eso? Ah Hola No sé Mira, mira El sol está allá Ya está escondiendo No, 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 no Rápido, rápido, rápido Ok Listo La jugatita ya está Eh La voy a prender Más de noche Ah, me falta uno Bueno La jugata ya está Voy a prender mi jugata Más de noche Porque si lo prendo ahorita Capaz los palitos se gasten Y pues en la noche Voy a tener una jugata Hecha cenizas Y pues me van a comer todo Pap, 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 pap Ahí, ahí Ahí está Me hace faltan muchos palos Y hojitas también Pero ya se está haciendo de noche No sé si ir al bosque, eh Vale, me la juego Me la juego, me la juego Bueno, eh Creo que Creo que solo voy a llevar los palitos Esto, a ver Solo voy a cargar estos dos palos No encuentro hojas ni palitos No quiero meterme al bosque Porque sé que me van a comer No quiero jugármela Creo que es hora de prender la jugata Porque ya no se ve nada A ver Prendemos esto Perfecto, ahí está Vamos a poner nuestra carne ahí Perfecto No me gusta que se muevan Me da más miedo Se tornó todo oscuro Mira esto Está todo oscurísimo No, 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 no No te apagues No te apagues, jueguito No te apagues Si el jueguito se apaga Es que me hago mierda Vale, vale Lo que puedo hacer ahorita No es mucho, la verdad O sea Solo tengo que estar alerta Por si aparece uno de esos bichos Y después pues Agarrarnos a putazos Prácticamente Aún sigo en la duda Si soy hombre o mujer Pero yo creo que soy hombre Aunque no sé Parezco mujer La verdad Chan, chan No Oh, no, no No empieces Vete 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 No, joder Ya empezamos No, 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 no La cun Te voy a tirar pelea Tú vas a salir más lastimada que yo Te lo digo acá Vete Vete No Dios, pero Pero eres horrible Eres horrible Vaya Vete Ok, ok Se está yendo Vamos, solcito Sal, por favor Que me va a dar un ataque Eso Eso Shush ¿Quieres jugar a gritos? Te voy a ganar, eh Dios, ahí no ves un grito No sé, amigo Estaba todo tranquilo acá Cantando la música de De Rocky Y este salió Uy, cuidado Que no te apagues Mira, toda la noche Vamos a estar así A no ser que salga el sol Y ahí recién va a haber Pelea TF No, es que este 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 monstruito Me está haciendo dar ganas De coger esto Irle tras él A reventarle Y todo ¿Dónde está? Ok, está ahí Vale La luna está ahí Y el sol sale por ahí Menudo dato Que acabo de descubrir Cuando salga el sol Es que te voy a perseguir Por todo el mundo Y te voy a reventar, eh Ay, no Mi jueguito se apagó No, 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 no Vete No, vete Mi juego se apagó No, 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 no No, no Vete, concha Tu madre No, 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 no Me voy, me voy Me voy No, me va a matar Me va a fundir Me va a matar Me va a matar Me va a mandar para Diosito No, no, no No, pero Pero, ¿cómo se llatea? Cállate Ah ¿Qué quieres? Ok, vale Se está yendo Vale, vale Es que está mujer Dios Ok, prendemos el juego Estoy bien Ay, casi muero No lo puedo creer Ok Sí Sí, 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 sí Ok, bien Ay, Dios Mira esto Solcito ¿Dónde está el solcito? Dios Ay, ya Bueno, ya amaneció, ¿vale? Necesito buscar palitos, ¿sí? No, amigo Los bichos que están en este juego Son horribles, eh Y son bien pesados Te quieren matar Y te quieren comer todo No sé por qué No sé por qué son así Vamos a buscar ramitas A ver, voy a tumbar este árbol No sé por qué La verdad no me cae bien Uy, ya explotó Ahora, a ver, espera Eh Oh, mira quién está Ya, ahora sí Oye Ahora sí, ven Mira, mira, mira Esta es la que me estaba molestando Toda la noche Ven, ven, ven Oye Hola, 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 hola Ahora sí ¿Me recuerdas, verdad? Toma Venga, venga, venga Tomala Toma Uno más Uno más Toma Muerte Me la estoy comiendo Tiburoncito No quieren comer carne Ahí está Vale Voy a dejar esto aquí Y pues mañana Voy a volver A ver si se lo comió alguien No sé No sé Un pescadito se lo llevó ahí Para toda su familia Que se yo Un señor tiburón Bueno Lo voy a A ver, espérate Voy a sacar esto aquí Lo voy a dejar hasta aquí Por el día de hoy, ¿vale? No sé Si hago otro video de esto Pues va a ser uno Haciéndonos una casa Ahí grandota Con defienzas y todo Si ustedes quieren que haga eso Decidme en los comentarios Y pues saco una parte 2 de esto El otro juego Lo voy a jugar en otro día Pero este Este Forrest La verdad Me está gustando mucho Le estoy agarrando un poquito de vicio Venga Bueno Bueno, espero que les haya gustado Y pues Hasta la próxima Bye, bye